Aquí se encuentra una capilla abandonada de la Santa Muerte. Sería mi primer sacrificio. Está líquida, güey. ¿Qué trabajas? ¿La magia blanca? Y negra, de las dos. Blanca y negra. Vamos a explorar una pequeña hacienda abandonada y también una tumba de la Santa Muerte. Cabe destacar que vengo con varios youtubers y uno de ellos se dedica como a lo paranormal. A hacer contenido como de brujerías, panteones y ese tipo de cosas. Hoy nos acompaña una bruja. Tengo sentimientos encontrados con ese tema. Y vamos a ir con la mente totalmente abierta. A ver que es una hacienda bastante grande. Vamos a ver qué nos espera ahí adentro. Billy, ¿nos puedes contar un poquito sobre acerca de qué vamos a hacer en este lugar? Pues mira, aquí se encuentra una capilla abandonada de la Santa Muerte. La verdad, tiene mucho tiempo abandonada. Esperemos que haya un buen contenido y que llene sus gustos de ustedes para que vean qué buen contenido se va a hacer el día de hoy. Claro. ¿A qué te dedicas, Billy? Yo soy esotérica. Esotérica. ¿Trabajas la magia blanca? Ni negra, de las dos. Blanca y negra. Ya vamos a empezar a ingresar al lugar para ver cómo se encuentra. Por lo que podemos ver, el lugar está bastante grande, pero no tiene mucha cosa. Casi todo es de que explanada. Nada impresionante. Nos vamos ingresando a un cuartito. Nos apartamos un poco de donde estaban ellos y quiero que vean que hay zapatitos de niños, botas de adultos de un trabajador. Y pues se ve como el cuarto como de un niño, pero ahí dice Santa Muerte. Entonces esperemos que en la exploración de hoy nos tienen como asustar. Mucha gente la ha satelizado, ¿no? Exactamente. Cuando la rebelidad es un ángel. Sí, de hecho ella es un cordero de Dios porque Dios la mandó a ella. Ella pidió ser de hueso porque a ella le dolía cuando la perdimos de una persona y le decía que no la llevaran. Entonces ella prefería ser de hueso y ella se lo pidió a Dios. ¿Sabes qué? Yo quiero ser de hueso, no quiero escuchar, no quiero nada. ¿Por qué? Porque le huele, claro, llevar mucho a el querido. Ella prácticamente es la encargada de llevarte. Exactamente. En tus últimos días. Exactamente. Entonces hay diferencia entre ella y el diálogo. Mucha diferencia. Sí. Demasiada diferencia. Es como te comento, es como tú lo quieras ver. Porque hay personas que se dedican a hacer trabajo negros con ella y ahí es donde me dicen, ah, es que me llevó, me hizo. Claro, pues tú lo hiciste. Pero es un producto del gasto. Y ahora sí que de la mano de lo mismo. Entonces tú haces trabajo con ella. Hago trabajo con ella. ¿Y haces con el diablo? No. ¿Es muy diferente? Es muy diferente. ¿Qué es más pesado o más fuerte? Pues mira, a mi punto de vista, el diablo. Ok. Ahora por último, si nos puedes ayudar con esto, nos puedes decirnos, bueno, si puedes decirnos los colores y que es un indicador, porque son varios, ¿no? Sí, son varios, sí. Mira, está, pues así que ella, que como te mencionaba, ella es de la salud, que es la verde, está la morada, que es para prosperidad, que es la negra, protección, o la ropa, pues obviamente, pues para el amor, o sea, hay varela. Y las siete potencias, pues ya es la siete potencia y ya traen todos los colores del mundo. Y ya pues esas son. Entonces, ¿son siete colores? Son siete colores. Los del arco iris, prácticamente. Son siete colores. ¿Algún trabajo o algunas personas que simplemente ofrendan o no ponen sus fotos? Pues de protección, porque simplemente es de común. Por eso los vemos, no sé si se pueda mostrar o no, pero pues trae niños y se pueda mostrar. Está un cuadro ahí, donde viene una familia entera y pues obviamente ahí viene pedida una perfección. ¿Y también se puede utilizar como para el mal? ¿De que quiero que esta persona...? Cualquier, mira, no significa, no es específicamente un color. Cualquier santa o cualquier imagen se puede utilizar para hacer un mal humilde. Ok. No en específico necesito un color. ¿Y para hacerle el mal como alguien? ¿Cómo, más o menos cómo es el ritualito? Con la negra. Ok. ¿Y qué ritualito más o menos se...? Sí, se hace... Mmm, pues mira. Ajá. Como para explicártelo sería como un poco difícil. ¿Pero lo podemos tirar al suelo a él? Ajá. Sería mi primer sacrificio. Siempre hay una primera vez para todo. Exactamente, sí. A ver amigos, los que están ahorita aquí en la transmisión, si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer la señorita. No, pero bueno. ¿Cómo se les llama a ustedes? Esotéricas o más bien conocidas como brujas. Bueno. Es como más nos ubica, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta para... Claro. Esotéricas. Señora esotérica. ¿Qué significa? Mira, este más que nada lo utilizo yo, que es el guerrero, para protección. Para, pues obviamente, protegerme sobre algo que pueda haber aquí. Alguna entidad, alguna... algún trabajo más fuerte, para que, pues obviamente a mí no me pase nada. Para eso son. Ok. Se llaman guerreres. ¿Tú cómo sientes el ambiente aquí? ¿Cómo lo encuentras? Aquí está muy pesado el ambiente. ¿Está muy? Está pesado. ¿Y el líquido que tienes ahí? Este es un líquido para... Oigan, ahorita no sé si alcanzaron a grabar, pero ahorita acabo de poner que fue post... Ahora sí que de... para ponerle a ella, para agradecerle más que nada, y pues por venir a interrumpir su... su lugar de ella, para que cuando nosotros nos vayamos, nos vayamos, no vaya... no se va a ir con nosotros alguna entidad o algo que se nos vaya a pegar. Exactamente. Y, por ejemplo, nosotros que no traemos nada de protección, ¿corremos algún tipo de peligro? Sí. Sí. ¿Qué nos recomiendas hacer? Eh... ahorita antes de irnos, podemos hacer un... un pequeño ritual para protección, para que nos vayamos libres. O sea, en este caso ustedes que están sin ningún tipo de protección. ¿Y los trabajos que dices que hay aquí, cuáles son los que nos pueden... Mira, como aquí les comento, aquí el agua ha quemado, pero aquí afuerita todavía se encuentra algún que otro, este... trabajo que ahí hicieron aquí. De hecho hay cabello. Eso es como la tierrita de panteón. Sí. Quiere decir que para hacer un trabajo no es necesario que... Que sea el cabello, puede ser una prenda, una fotografía, alza lo mismo a la misma cuchilla. Hasta con una uña se puede hacer un trabajo. Bueno, Santa Muerte. Es otro tono, ¿ah? Sí, mira, está acá. Está más castañito y aquí el más rubio. No se... no se quemó. Se está poniendo bastante denso, bastante interesante. Aunque ya fue abandonado, y fue quemado, todavía huele bastante a incienso. Y dice la muchacha que la energía todavía se siente bastante pesada. Yo la verdad no siento como esas cosas, pero pues queda creerle, ¿no? Entonces vamos a ingresar otra vez y les enseño el lugar. Ok, bandita. Esta es la entrada y apenas entra podemos ver veladoras de la Santa Muerte. Ya nos explicó que la blanca es como de pureza. Pero, si nos ponemos atención, ahí dice Gold Dead. ¿Muerte de oro? No, no sé. Ok, entonces vamos a ingresar. Y del lado derecho está un baño. Aquí todavía podemos seguir viendo de qué veladoras. Esta es negra, ¿eh? Muerte, siete colores, dice. Este, algunas velas normales. Esta es de la Santa Muerte. Y este es el baño, ¿verdad? No sé por qué, pero los baños siempre me da un... un algo bien teórico. Pero, miren aquí. ¡Ay, banda! ¿Esto será sangre? Es como una botellita, pero... Está como que muy roja, ¿no? Todavía tendrá de que... ¿Seguida seca? Ahorita en la tira no. ¿Estará fresca todavía? Ah, no mames, sí. Yo nomás la tomé de pronto, pero sí se ve medio mamone. Ah, güey, todavía está líquida, güey. No, no. ¿Huelela? ¿Será de que menstruación o algo así, güey? ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja, chiquito! ¿Cómo se ensurano, sí? ¡Ay, güey! Los brujitos ya se despidieron como del lugar. Pidieron gracias y todo eso para poder irnos. Pues vamos a entrar a la casa de la bruja. Aquí me quedé completamente impactado. Miren el tamaño de este altar y justo al lado de su cama. ¿Y aquí quién duermen los niños? ¿Todos ustedes? Sí. Justo en este momento accedimos a que nos hicieron una limpia, ya que según la bruja, era muy probable que algo se nos haya pegado. Como que me soplaras, güey. Como que me soplaras, güey. ¡Vamos! 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 Ok bandita me acaban de hacer una limpia Todavía tengo, me pusieron como aceitito En la nuca y en Y un poco en la cabeza Y como me sentí Cuando cerré los ojos como a los lados Empecé a sentir como si me hicieran esto Como así Me pusieron como esta lámpara aquí Y se sintió como caliente Ya estábamos a punto de irnos Cuando le hizo la última limpia A un hombre Este último se desmayó Y empezó a hablar incoherencias en el piso El brujo estaba rezando encima de él Y desde donde yo estaba No se escuchaba lo que decían Al final se levantó Totalmente aturdido Y sin saber lo que había pasado ¿Pasó? 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 La protegeja es trabajo Por obra Por tercera mano Gracias.